Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y eres la cruz de amor. Bautizada como la dama del bolero por el intérprete Carlos Cuevas, la cantante regiomontana Marisol Castillo cosecha otro éxito en su carrera, un álbum conformado por 10 temas del género bolero, en el que exhala puro romanticismo y desnuda su alma con canciones de su autoría. Acompañada en el piano por el maestro Ignacio Gutiérrez, comparte micrófonos con el rey del bolero Carlos Cuevas y el reconocido intérprete Rodrigo de la Cadena. Artistas que desde el comienzo demostraron su apoyo en este nuevo proyecto. La producción de Marisol no llega sola, también marca el inicio de una nueva era en TV4 Guanajuato, con el lanzamiento de la productora TV4 Música, que le permitirá a otros cantautores el compartir su pasión con todo el mundo. Marisol incursionó en la música hace 20 años, con presentaciones en obras de teatro y eventos sociales. En 2020 se hizo acreedora a diversos premios de la industria musical, por canciones de su autoría como ¡Qué fácil fue! y ¡Quiero que me sirvas tequila! Además, fue telonera de cantantes mexicanos como Cristian Nodal y Marco Antonio Solís. Actualmente es presentadora y cantante del programa musical Piano en el Ático de TV4. Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí.